A8.info Pues diversos sindicatos y colectivos sociales hemos realizado un manifiesto en respuesta a todas las reformas que se están haciendo desde el gobierno, concretamente contra la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y como colofón el pacto antiterrorista que han firmado recientemente. Creemos que todas estas políticas y reformas suponen simple y llanamente un endurecimiento, una represión hacia la ciudadanía y una conculcación de los derechos y libertades tanto individuales como colectivas y creemos que como sociedad debemos salir a la calle y pronunciarnos en contra de estas políticas que cada vez nos hacen más débiles y menos libres. Por ello hemos planteado un acto el día 28 de marzo en la plaza del Ayuntamiento a las 12 y media en la que hemos llamado pronunciamiento social. En lo que se pretende hacer es precisamente esto, que la ciudadanía salgamos a la calle a oponernos a estas políticas represivas y diciendo que no queremos este tipo de políticas y que como sociedad podemos construir un mundo más habitable y basada en otros valores que no son los que imponen las leyes que hemos mencionado anteriormente que hacen que se genere cada vez más miedo al enemigo, enemigos imaginarios, buenos y malos, que aflorezca el racismo, la xenofobia, el machismo y por ello invitamos tanto a colectivos sociales como a sindicatos, personas a título individual a que se sumen a este acto, a que acudan el día 28 de marzo a la plaza del Ayuntamiento y también si quieren adherirse hemos habilita un correo electrónico que es pronunciamiento social.gmail.com Daur kontan, hainbat eragilieta sindikatu bildu gara, azkenaldian eman diren lege berritzei eta lege desberdinei erantzun bate mateko, ikusten dugulako bai moza legeak, bai kode penalaren lege berritzeak eta barrak ikusten jendarteari berriz ere eskubidan burraztan dizkiola, eta hau ez dela berria, ez? Azken finean, bueno, ikusi du gulako oskal jendarteak ere ikusi du bestelakoetan ere, bueno, gure kontraagiten duela, gatazkon koponbidan ez dituela aurrera penak ematen eta ilegalizazioek ere horrelako politikei erantzuten ziotela. Horden, bueno, honekin ikusten dugu berriz ere jendarteak askatasunak mugatuak dituela, eskubideak ez direla bermatzen, pertsona bezala, kolektibo bezala, eta horregatik, egonbidatzen zaituztegu, zaituztegu, martxoaren horietazortzean egin goden ekimendontan parte hartzera, eta esatea ere horretarako atxikimenduen EPA irekia dagoela, eta horretarako, ba, imein bat ere bat dagoela, guztiek atxikitu zaitezten, eta guztiek askatasunaren alde ere, ba, beste pausoat eman dezagu, gobernuak ez dutelako, ba, benetan, egin darte eta erionene, eskubide zibile eta politiko jieke bermatzen.